¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con Fernando Alonso porque Fernando Alonso se queda con un sabor agridulce porque un pinchazo lo obligó a bajar el ritmo durante 250 kilómetros y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, la etapa 7 ya terminó, resultados de manos, uno destacaría la sexta posición lograda por Fernando Alonso y Marcoma, pero el español oriundo de Asturias ha mostrado un sabor agridulce la ambición que le caracteriza ha hecho resaltar la frustración por un pinchazo que lo apartó en la segunda mitad de la jornada lo cierto es que Fernando Alonso junto a su Toyota Hilux han mostrado estar a un nivel superlativo logrando de nuevo una sexta posición tal y como hicieran el pasado viernes quedándose a poco más de 7 minutos del tiempo obtenido por Carlos Sainz y Lucas Cruz que se han adjudicado la tercera victoria de etapa en esta edición 2020 del Dakar cuando, en cuanto al piloto asturiano, un pinchazo originó daños en su auto que lo obligaron a bajar el ritmo y bueno, así que espero que no tenga pinchazos Fernando Alonso ahora para la etapa que viene ahora la etapa número 8 y con esto me despido, adiós, camifora, chao